gustavo petro llegó a la desaprobación más alta desde que es presidente según encuesta según el sondeo pulso país de atesco y w radio el mandatario llegó a una desaprobación de su gobierno del 60 por ciento imagen despavorable también aumentó en el marco de la segunda medición del año 2023 el informe pulso país realizado conjuntamente por atesco compañía sea y w radio midió la desaprobación del presidente gustavo petro dentro de la sección dedicada a evaluar la opinión de los ciudadanos sobre la gestión del gobierno nacional se planteó la siguiente pregunta a los encuestados tiene una imagen favorable o desfavorable del presidente gustavo petro en este contexto el mandatario obtuvo un 32% de favorabilidad en contraposición al 57% que expresó una imagen desfavorable estos resultados marcan un cambio significativo con respecto a medición anterior hecha en febrero ya que la desfavorabilidad ha aumentado 10 puntos mientras que la favorabilidad ha disminuido del 44 por ciento al 32 por ciento en otra cuestión se preguntó aprueba o desaprueba la manera en que el presidente gustavo petro está dirigiendo el país en respuesta al 60 por ciento manifestó desaprobación mientras que el 30 por ciento aprobó este resultado representa un incremento notable de 10 puntos de desaprobación en comparación con la medición realizada a principio de año en picada a la imagen de la vicepresidente francia marquez adicionalmente la encuesta evaluó la percepción de la vicepresidenta de colombia francia marquez a través de las siguientes preguntas conoce o ha oído hablar de francia marquez vicepresidente de la república el 81% afirmó conocer lamentos que el 15 respondió que no asimismo sindaco tiene una imagen favorable o desfavorable de la vicepresidente francia marquez el 60 por ciento expresó tener una imagen negativa lo que marca un aumento de 28 puntos con respecto a la medición de febrero de 2023 cuando esta cifra era del 32 por ciento por su lado su imagen favorable se redujo al 33 por ciento representando una caída significativa desde el 53 por ciento registrado en febrero